Llega el día de recibir a tus primos. Durante estas vacaciones, tu mamá te ha comentado que debido a que tus primos vendrán de visita con tu tía, te encargarás de recibirlos y jugar con ellos en tu cuarto, mientras los adultos hablan cosas de adultos. Escuchas el timbre y sales a abrir la puerta. Primo, qué bien que llegaron. Pasen, pasen. Voy a subir a jugar con mis primos mamá. Claro. Pasan las horas. Y al estar jugando con tus primos, no ha salido como lo esperabas, puesto que uno de tus primos, no sabe jugar y se ha comportado algo violento. Tú ya no juegas. Vete. Pasan las horas. Y debido a que tus tíos todavía no se han ido, te has dado cuenta que es muy probable que tus primos, se queden a dormir en tu casa. Pasan las horas. Y de repente, has escuchado un ruido el cual te ha levantado. ¿Ah? Primo, qué sucede. ¿Necesitas algo? 15 de noviembre 2020. Venustiano Carranza, México. Incidente. Niño asesina a sus primos y su tía al atacarlos con un cuchillo debido a que decía querer ser perfecto para su mamá.